¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se den súper bien. Mi nombre es Jessica y bienvenidos a Jessy Show. Como verán en el título de hoy, vamos a hacer un vlog. O bueno, quizás intento de vlog. La semana pasada hice un viaje a Chihuahua. Chihuahua. Y bueno, si te interesa, quédate en el video y comencemos. El objetivo principal del viaje fue conocer el tren Cheve. Es un tren que cruza por toda la Sierra Madre Occidental. Entonces técnicamente te lleva por Chihuahua a Mosmochis o los Mochis a Chihuahua. Es como que la ruta sugerida. Como ustedes saben, yo soy de Guadalajara. Entonces tomamos un vuelo de Guadalajara a Chihuahua. El vuelo fue muy placentero, pero claro, quitando a la chica que golpeé al iniciar el vuelo. Ya estamos en el avión y estoy algo apenada porque golpeé a la chica de adelante. Más momentos. Cinco minutos en el avión y ya regándola. ¡Fue un accidente! Solamente me recargué un poco en su cabeza. No fue nada personal, lo juro. Una vez que llegamos a Chihuahua, nos percatamos que el aeropuerto estaba muy pequeño. Entonces estábamos en búsqueda de un taxi o más bien como de una van porque éramos dos familias. Entonces pues sí necesitábamos algo grande. Cuando le dijimos al chofer que nuestra idea era ir a Krill, él aceptó muy bien. Y pues nosotros estábamos algo confundidos porque nos habían dicho que Krill quedaba como a una hora y media. Y pues no, resulta que Krill sí estaba algo retirado. Y cuando les digo algo es algo. La verdad es que el chofer se la rifó muy bien porque fue muy amable con nosotros. Y nos ofreció pasar como por partecitas del centro de Chihuahua y nosotros súper encantados. De hecho pasamos por la casa de Pancho Villa, queríamos conocer la Pascualita. Si tú no sabes quién es Pascualita, ve su historia. Es demasiado tenebrosa. Él nos dijo que nos podía llevar al Museo Menonita. Estuvo súper padre. Yo creo que ese día lo salvó totalmente el Museo Menonita. Nos enseñaron muchísimas cosas, artefactos que utilizan los Menonitas, un poco de su historia, cuáles son sus tradiciones. Entre esos datos que nos daban de los Menonitas, el mejor dato curioso que yo quiero compartirles. Los Menonitas reutilizan su agua para bañarse. Es por eso que se bañan desde el más limpio hasta el más sucio. Pero en fin, llegamos a Krill y vimos que era un bonito pueblo, era un pueblo mágico. Estaba súper padre, había raramuris por todos lados. Ya llegamos súper tarde ayer, entonces la verdad es que ya no pude grabar mucho. Aún así, vamos a quedarnos nada más aquí otro día y ya después nos vamos a ir a lo divertido que es ir al tren Chepe. La razón de este viaje. Estoy muy emocionada porque estamos todavía en familia y con unos amigos de mi papá, entonces está cool. Hay muchísimas cosas que ver. Mira, tenemos tres cerdas. Vamos a desayunar y ya después de ahí nos pasamos para hacer una actividad y nos fuimos en Cuatrimotos. Bajamos por un montón de paisajes que se los juro que, wow, te cambian la vida. Ahora sí que despejados totalmente de la ciudad, me encantó muchísimo. Acabamos de escalar todo eso y a lo mejor no se ve tanto en video, pero en serio sí está cañón. Y wow, me cansé, me cansé. Eso me hace pensar que ya estoy anciana. En serio, esto es una vista que no se ve todos los días y vaya que está en México y creo que eso me demuestra que debo de visitar más mi país. Al día siguiente nosotros nos teníamos que levantar como a las 5 de la mañana para estar en la estación Grill. Bueno, ahora sí les explico lo del tren. Existen dos trenes, el Chepe Express y el Chepe Regional. Y ustedes me dirán, Jessica, ¿cuál es la diferencia del Chepe Express al Chepe Regional? El Chepe Regional te lleva por dos escalas, entonces pues sí dura algo y más zona turista. Y el Chepe Express ahora sí que venden más como una imagen ejecutiva, elegante y lujosa. La pregunta del millón es, ¿puedo bajarme en todas las estaciones? En el Chepe Express tienes permitido bajarte en dos ocasiones, pero claro, en cada ocasión te tienes que quedar una noche en el lugar. Y en el Chepe Regional te puedes bajar hasta tres. Obviamente cuando compras tu boleto especificas en qué estaciones te gustaría bajarte. En el Chepe Express te recomiendan bajarte en tres estaciones. Puede ser en El Fuerte, en Divisadero o en Cril. Como ustedes vieron, en mi caso pues nosotros venimos de Chihuahua a Cril para agarrar ahí la estación e irnos de ahí a Divisadero. Divisadero lo escogimos porque hay una vista impresionante de las barrancas del cobre. Solamente el viaje de Cril a Divisadero duró una hora. No es por corromper, pero... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Se van a querer o van a correr? Lo bueno es que todo está grabado, hombre. Debido al movimiento natural del tren, debes tener mucho cuidado cuando te encuentres de pie para evitar caídas o perder el equilibrio. A ver, ya llegamos al baño. La verdad es que está súper bonito el baño. Me parece de mármol. ¿O será mármol? Fría, caliente. Ok, aquí ya le falta un pedacito, pero bueno. Aquí está el rollo. Casi muero, pero bueno, me estamos grabando. La ventana se ve por lo general así, pero dice, por favor, presione el botón para tener privacidad o para ver a través de la ventana. Y, oh, por Dios, se quita tu privacidad y toda la gente te puede ver mientras pases al aire. ¿Pueden apreciar esta marquita y la gusta? ¡Órale! Gracias, amigo. ¡JOLIE! ¡WOW! Como les dije, no tengo la experiencia de lo que es el Chepe Regional, pero sí lo que es el Chepe Express. Y la verdad es que, ¡WOW! Desde los asientos son súper cómodos, el aire acondicionado perfecto. La iluminación es muy buena. Solamente fue una hora, entonces no duramos mucho ahí. Solamente lo vimos rápido. Bajamos en divisadero. Lo primero que nos encontramos es que estaba lleno de niebla. Compra 10, 30, 30, 40. Acabamos de salir y con un buen sabor de boca. La verdad es que está súper cool el viaje. Apenas que fue una hora, entonces... Pues sí, ¿tú qué opinas del viaje? No, pues muy padre, la verdad. Bueno, ahí vamos. Vamos directo a recoger las maletas. Esperemos que no sea tan tedioso el proceso. Estábamos algo preocupados, más que nada porque, pues, no sabíamos dónde quedaba el hotel. Y sorpresa, el hotel quedaba enfrente de nosotros. O sea, salimos, bajamos con las maletas y ¡pum! Vimos el hotel que estaba así, pegadito. Nosotros llegamos como a las 7 de la mañana. Casi siempre el check-in es como a la 1 o 3 de la tarde. Ya aquí vamos a desayunar algo, estamos esperando. En el hotel tenemos todo incluido, pero no hay mucha variedad. Entonces, pues aquí las ricas gorditas nunca fallan. Pues, al parecer, hay muchos puestos como del mismo estilo. Pero solamente pocos están abiertos. Por ejemplo, aquí podemos ver unos lugares donde venden como recuerditos y otros no. Hay más lugares vacíos que llenos, pero me imagino que es porque no hay tanta gente. En Divisadero no hay mucho que ver. Al parecer le preguntamos a un señor que por dónde estaba el centro de la ciudad. Y estaba como a 3 kilómetros, pero nos dijo como que no, ahí no hay nada. Ni se molesten en caminar hasta allá. Lo curioso de aquí es que las gorditas las hacen con leña. O sea, caminan eso con leña abajo en el tambo y ¡guau! Técnicamente están pegadas a las vías del tren. De hecho, de ahí nos bajamos del tren. Por lo pronto, vamos a desayunar y vamos a ver qué cuarto nos dan. Ya cuando llegamos, vimos el hotel. Había una vista súper impresionante. Ahora sí que el hotel estaba hecho como para disfrutar de la naturaleza al 100%. Porque cuando nos fuimos al cuarto, no había internet ni tampoco había televisión. En ese momento estábamos algo cansados por la desvelada. Entonces decidimos quedarnos en el hotel. Me quedé súper dormida. Estas son las habitaciones. Bueno, esto es la doble. Ahí ya está mi hermano dormido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya ahorita estamos esperando para irnos a desayunar. Estamos sufriendo un poco porque en este lugar el baño está medio feo. Y pues no sé si les pasa igual, pero si un baño está feo, no te da ganas de hacer mucho. Vamos a ir después de desayunar a ver qué hay en el parque. A ver si hay tiraleza o qué sirve. Porque ayer nos dijeron que no servía el teleférico. Entonces, pues sí. Vamos a ver qué tal. Ahora ya estamos a punto de cruzar un puente colgante. Tenemos que cruzar parte de esto para poder llegar al parque, que es donde está el teleférico y toda esa cuestión. Nada más que sí se mueve algo y sí es como que algo medio tenebroso. Pero pues está cool. Miren, los voy a dejar que vean. Cuando llegamos vimos que estaba la tirolesa. ¡Wow! No, no me lancé. Pero fuimos al teleférico. Te mostraban todas las barrancas del cobre. Después el teleférico te lleva hacia la otra parte, donde hay una vista impresionante. Y todavía hay más comerciantes vendiendo sus artesanías. Yo creo que lo que más nos llevamos de este viaje es la naturaleza increíble que hay. O sea, siento que nos tomamos poco tiempo para apreciar este tipo de vista. Y bueno, no es como que la tengamos a la vuelta de la esquina en la ciudad. Pero si tienen una oportunidad de venir, está súper cool. En serio, admirar eso. Después de ahí nos pasamos a la plaza. Y en la plaza empezamos a ver que había como un vidrio donde te ponías unos cubrezapatos. Y te podías tomar la foto y podías sentirlo. La verdad es que yo estuve súper miedosa. Porque en serio parece que sí te vas a caer. Aunque obviamente no te vas a caer. Pero pues, tu cerebro te engaña. Ya después de un día súper lleno de aventura, nos fuimos a dormir. Si me preguntan si recomiendo el hotel, la verdad es que les diría que no. Porque había perros callejeros. Y de hecho, uno estaba en la terraza de mi habitación súper cómodo. Ahí había pasado la noche. La verdad es que en ese momento no le tomé importancia. Dije, bueno, X, un perro normal. Pero ya después de venida, me di cuenta que me habían picado las pulgas. Ahora sí que la higiene no era lo suyo en ese hotel de Divisadero. Así que si se pueden ir a otro hotel, mejor. Y pues nada, el día siguiente teníamos que ir a la estación del tren para que nos llevara a los mochis. Estábamos súper emocionados porque ahora sí íbamos a disfrutar muchísimo más el tren. Porque ya iban a ser como 8 horas de viaje. Cuando desayunamos, fuimos a un domo que estaba súper padre y elegante. Te enseñaban ahora sí que toda la vista de una manera panorámica. Aparte, lo que más me sorprendió es que la comida era muy buena. Estuvimos en los asientos, estuvimos en el bar, estuvimos en la sala. Estuvo súper a gusto. Estuvimos en los asientos. Y pues sí, técnicamente ese fue el viaje en el tren. La verdad es que esa inversión de más de 155 millones estuvo súper cool. De hecho dicen que es uno de los 5 viajes más espectaculares en tren que puede haber en el mundo. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. No olviden que los quiero un montón. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!